Pues a juzgar por la tendencia que tenemos todos, a ponernos alrededor de cualquier fuego que encontremos, sea una chimenea, sea una fogata, sea un fuego de campamento, ponernos alrededor y empezar a contar historias, yo diría que nuestra tendencia a la narrativa, nuestro amor por las historias, nació alrededor de un fuego. Nació probablemente alrededor de esas fogatas iniciales que nuestros antepasados hacían para cocinar y para calentarse y para protegerse de los animales. ¿Y eran relatos interactivos? Con total certeza. Cualquier relato, si tienes la experiencia de cualquier relato, alrededor de un fuego en mitad de la noche en el campo, tiene propiedades mágicas prácticamente. Las llamas, las luces, la situación hace que las palabras cobren una especie de vida y que la oscuridad que hay alrededor se sienta como si estuviese eso, viva. Y yo creo que eso tiene que ver con el origen de esa fascinación con la narrativa que tenemos los humanos. Tomamos café con micro con la profesora Laura Berches de la Universitat de Lleida y nos comentaba que una de las aplicaciones de las Smart TV que más éxito tienen son las del fuego, no simplemente. Es cierto. Hace unos años había incluso en algunos mercados de televisión por cable, había un canal que era un fuego. Es decir, tú seleccionabas el canal y lo que había en el canal era que convertía tu televisión en una hoguera, en una chimenea sintética, una chimenea falsa. Nos gusta el fuego. Hay una vinculación muy antigua y es normal porque llevamos muchos, probablemente millones de años, interactuando y usándolo. Y el fuego ha debido ser muy importante, efectivamente, en nuestra historia evolutiva. Ocurre que llega el fuego, el relato, digamos, prospera ante esa posibilidad de poder juntarnos, poder mirarnos e interactuar, pero tal vez se pierde la emoción. Porque, digamos, la ausencia del fuego hacía que el abrazo fuera más frecuente. Y, bueno, eso ha aplicado al periodismo. Usted lleva ya un par de décadas con el traje de periodista. ¿Cómo puede usted en sus relatos aplicar la emoción, llevar la emoción, que también forma parte de la esencia del ser humano? Las narraciones nos gustan y nos emocionan. No es lo mismo, obviamente, la narración de la aventura no es lo mismo que vivir la aventura, pero es lo siguiente mejor, digamos, lo más próximo que puedes tener a... Y a veces la única opción. A veces la única opción porque no hay posibilidad de vivir en primera persona lo que se está contando. En ese sentido, hemos evolucionado como primates que cuentan historias. De hecho, es enormemente importante para nosotros porque los humanos uno a uno somos bastante inútiles. Es decir, no tenemos una gran capacidad. Cuando los humanos podemos hacer grandes cosas, desde construir rascacielos a poner gente en la luna, es cuando nos juntamos en grandes grupos, cuando nos organizamos... En una red social. Efectivamente. Que se vincula a través de comunicación. Es decir, que las historias, las narrativas, que son una forma de comunicación muy importante para nosotros, son vitales porque ayudan a mantener la coherencia del grupo. Ayudan a que se formen grupos grandes que coordinen su trabajo entre sí y de esa forma puedan hacer grandes cosas. Y en ese tipo de imaginación, son vitales. Gracias. 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 Gracias.